En su visita que tuvo nuestra Secretaria de Salud, la doctora Mercedes Juan, y en las pláticas que tuvimos con ella, con el señor gobernador, pues existe una gran preocupación al respecto. Se está trabajando en la federación. Yo les recuerdo que en el sexenio del presidente Vicente Fox se puso un candadote para que no se contratara más gente, para que no hubiera más plazas. Sí, no solamente en el sector salud, sino en otras secretarías. Entonces, ahorita se está viendo la manera de cómo ante el Congreso poder destrabar esa situación. Se está trabajando. Se fue ya muy claro en algunas otras entrevistas, en donde en este año, por lo menos, no vamos a tener plazas de nueva creación. O sea, no hay, la federación no tiene el presupuesto. Recordemos que es un gobierno federal que está apenas entrando. Entonces, todo esto lo tenemos que ir encaminando rumbo al 2014, 2015, en que se puedan hacer estas adecuaciones, para que se puedan tener las plazas suficientes, y entonces poder basificar a toda esta gente que está de contrato estatal con nosotros. Hay una situación importante, todos necesitamos de todos. Nosotros estamos en la mejor disponibilidad de poder atender puntualmente todas esas situaciones. Por ahí nos mencionaban, oiga, es que hay gente que tiene 15 años. Ahí habría que revisar muy bien dentro de recursos humanos, porque hubo gente que estuvo en un programa y luego de ahí se pasó a otro programa. Diferentes programas que tienen diferente fuente de financiamiento, y que finalmente a lo mejor de contrato estatal tendrán uno o dos años, y no los 15 como se han dicho. De todas maneras, hay que ayudarlos. De todas maneras, hay que ayudarlos.